Bueno, entonces, yo soy Sara, residente de tercer año, y hoy les voy a hablar de canalipulitis. Esta charla fue asesorada por la doctora Cristina González y la doctora Ángela María Dolmech. Muchas gracias a las dos por la ayuda. Y la idea por la que quise hacer este tema es porque el semestre pasado, ahorita les voy a mostrar, nos llegó una paciente, pues realmente la doctora, pero a mí me tocó la cirugía de una paciente con una canalipulitis. Y me puse a leer del tema y realmente es una patología que está muy subdiagnosticada y que se confunde más del 70% de los casos. Entonces, por eso quise traerlo. Van a ver que las revisiones no son muy grandes porque no hay estudios pues como metanálisis o casos y controles. Son la mayoría reportes de casos y series de casos, pero igual para que lo analicemos. Entonces, repasos, pues algo muy puntual de anatomía. Vamos a recordar que los puntos y los canalículos pues van a tener esta parte proximal de todo el sistema lagrimal y que todo va a desembocar en el saco lagrimal y luego en el conducto nasolagrimal. Los puntos van a tener una medida de punto 2 a punto 3 milímetros. Vamos a tener un punto superior y un punto inferior. El punto inferior está dando un poco más lateral que el punto superior. Y los canalículos es recordarles que tenemos varias porciones. Entonces, desde el punto tenemos la porción vertical que mide más o menos 2 milímetros, la horizontal que mide 8 milímetros y el canalículo común que puede medir hasta 5 milímetros cuando está presente porque no siempre está presente. Entonces, en eso nos vamos a centrar sobre todo. Hablando como de la parte de generalidades de esta patología, digamos que los sitios anatómicos de la vía lagrimal que tienen capacidad de tener infección son el saco y los canalículos. Entonces, cuando se infecta específicamente la parte de los canalículos es cuando vamos a hablar de la canaliculitis que ya les voy a mencionar pues como la epidemiología. Como les digo, no son estudios pues como muy grandes, pero eso es lo que sabemos y es que la incidencia aumenta proporcionalmente con la edad. Tenemos una máxima proporción entre los 50 y los 70 años y esto sobre todo en mujeres 5 veces más que en hombres. Esto está sobre todo ligado al uso de maquillaje y al uso de los cambios hormonales que se dan en la menopausia que ahorita les voy a explicar mejor. Algo súper importante y lo que les mencionaba es que el 61% de los casos de canaliculitis se diagnostican erróneamente como otras patologías que vamos a ver más adelante y que abarcan el 2% de todas las patologías lagrimales en general. Esto no se tiene muy claro por qué, pero se sabe que casi un 60% de los casos afecta el canaliculo inferior en un 35% de los casos del superior y es muy raro que afecte los dos en un 8%, sobre todo pasa como en casos severos que tienen mucho tiempo de cronología. En cuanto a la teología y la microbiología, entonces en general pues la mayoría de los casos se van a dar idiopáticos, es decir, hubo una infección asociada a factores de riesgo que vamos a ver, pero no se encuentra como un cuerpo extrañado o un factor de riesgo que esté desarrollando esa obstrucción y esa coinvección. Se sabe que puede haber otros factores como los divertículos, las obstrucciones canaliculares y el uso de cosméticos que ya vamos a ver más adelante y la microbiología les va a mostrar que realmente ha cambiado en el tiempo. Cuando uno se pone a leer canaliculitis desde el principio se hablaba que el actinomizetos era como el rey de la canaliculitis y casi que era per se canaliculitis igual a actinomizetos, pero se sabe que eso ha venido cambiando en el tiempo y que en ese momento están aumentando los cocos gram-positivos. Tenemos también otro tipo de bacterias gram-negativas y pueden haber casos atípicos sobre todo en pacientes inmunodeficientes como micosis y como illus. Entonces, al principio, como les decía, incluso estaba muy sectorizado pues como el crecimiento de la microbiología como tal. Ya hablaba que estos cocos gram-positivos eran más en Asia y que el actinomizetos y no cardia estaban más en los países occidentales. Entonces, igual les voy a hablar como de el actinomizetos porque sigue siendo un patógeno muy importante y hay que conocerlo desde la parte clínica. El actinomizetos hace muchos años se consideraba un hongo porque tiene como una apariencia muy filamentosa y cuando se crece macroscópicamente esos micelios hacían pensar que era de orinemicótico. Pero se sabe en este momento que es un vacilo gran positivo y es un vacilo que escala estrictamente en aerobio y eso es lo que lo hace tan difícil de crecer en medios de cultivo. Ahorita vamos a ver que solamente se puede cultivar en el 50% de los casos. Es una flora que normalmente nosotros tenemos en la orofaringe, en tracto gastrointestinal y en tracto genitourinario y eso lo hace que en casos de inmunosupresión pueda llegar a colonizar. Incluso la parte como cervicofacial es una de las que menos coloniza pero se han aislado muchos casos de infecciones oculares por actinomizetos desde endoctalmitis, queratitis, celulitis o dacriosisitis. Y la mayoría de las infecciones van a ser canaliculitis como de los actinomizetos oculares. Entonces, en la parte del cultivo, lo que les mencionaba, el éxito es muy bajito, es casi un 54% y eso sobre todo por tres razones principales. La primera, el 61% como les mencioné, se están diagnosticando como otras patologías como con un tibitis o dacriosisitis y les empiezan un tratamiento antibiótico previo que hace que este germen no se pueda aislar con facilidad. Lo segundo es que más del 80% de los casos están asociados a infecciones polimicrobianas. Entonces, todos los otros gérmenes que están de la mano con el actinomizetos inhibe la proliferación del actinomizetos como tal. Y lo tercero, era lo que les mencionaba, es un anaerobio estricto y necesita, digamos, unas condiciones tanto de toma, de procesamiento, pues de traslado y de procesamiento muy estrictas para que pueda crecer. Entonces, eso es lo que lo hace como muy difícil. Ahorita vamos a ver como unas recomendaciones para la toma de estos cultivos. Él es capaz de crecer en agar sangre, agar chocolate y agar dextrosa, pero lo que les menciono con esta sensibilidad es mucho más sensible en una tensión de matoxilina y osina y en el gramo. ¿Qué tiene de particular el actinomizetos? Que uno lo puede ver desde la clínica, son estos gránulos que se conocen como los gránulos de azufre. Son unos gránulos amarillos que, desde que uno hace expresión canalicular, se pueden ver y que cuando se ve microscópicamente encuentran una necrosis granular con esos vacilios granpositivos micelares que les comenté. Y en la matoxilina y osina se ve el decrecimiento docinofílico con el patrón del mismo gránulo micelar. Entonces, esto es para mostrarles cómo ha ido cambiando en el tiempo lo que les mencioné la microbiología. Si pueden ver, desde el 93 hasta el 2005, la mayor parte de los estudios mostraban que actinomizes era casi el 100% de la etiología. Pero desde el 2011 hasta este momento ya tenemos más crecimiento de cocos granpositivos y eso va dirigiendo un poquito la terapia hacia otras nuevas opciones. Este es un estudio, es el más grande que se ha hecho como de la parte demográfica y de microbiología como tal. Y acá, pues es un estudio reciente, es de 112 pacientes. Ellos lo que hicieron fue como clasificar la prevalencia de todos los patógenos y vean que los primeros son los coagulata negativos, después corine bacterium, luego streptococovirians, aureus y en un quinto lugar actinomizes. Y acá, algo que nos dejó este estudio muy valioso para el tratamiento es que ellos hicieron un estudio de susceptibilidad antibiótica y ellos encontraron que todas estas bacterias que se encuentran en canaliculitis son casi que inherentemente resistentes a las cloroquinolonas. Entonces, eso quiere decir que lo que es moxifloxazina, cifrofloxazina, que es lo que normalmente usaríamos para las otras patologías que uno cree que puede ser una canaliculitis, pues estamos empeorando la resistencia y aumentando la infección de estos pacientes. Y otra cosa que también se vio es, pues esto es in vitro, es que la sensibilidad es más alta era para cloramperincol, gentamicina y cepotáxime. Dentro de los factores de riesgo hay muchos, muchos de ellos están ligados a estados de inmunosupresión. Tenemos pues como BDH, estados de esteroides, pues uso de esteroides crónicos, antibióticos, diabéticos. Tenemos también todo lo que está relacionado, como les mencioné, es flora normal de la boca, entonces cualquier infección de la boca, caries, ringivitis, es un factor de riesgo para hacer una diseminación retrógrada a dar pues como una infección ocular. Tenemos también estados como de calores extremos y poca higiene. Y ahorita les voy a hablar de eso específicamente, que el hecho de poner tapones de vida lagrimal en pacientes con ovo seco es un factor de riesgo importante para desarrollar una canaliculitis en el futuro. Entonces, lo que les decía, y esto es casi, uno lo ve en todos los estudios, la mayoría de los pacientes que desarrollan canaliculitis son mujeres de mediana edad. ¿Por qué? Por los cambios menopáusicos que les estaba mencionando. Entonces, como sabemos, las tres capas pues como de la película lagrimal son hormonodependientes. Y cuando llega, digamos, la menopausia que hay caída de los estrógenos progesterona, esto hace que la calidad de la lágrima disminuya y que aumente la osmolaridad y genere todo un estado proinflamatorio. Entonces, son pacientes que tienden a tener ojo seco a un estado proinflamatorio y que pueden tener una colonización. La clasificación como tal de la canaliculitis es en primaria y secundaria. Las canaliculitis primarias son todas aquellas infecciones que se dieron, como les digo, como idiopáticas. Es una infección en la que uno simplemente drenó y no salió nada. En las secundarias es en la que hay una causa que se infectó, que es un cuerpo extraño. La mayoría de ellos son tapones de lagrimales por ojo seco, pero también puede ser en otros cuerpos extraños como pestañas o maquillaje. Eso es muy importante saberlo, es porque la microbiología que ahorita les voy a mostrar de primaria y secundaria son distintas. Tienen, pues, la prevalencia de cada una es distinta y por eso el manejo uno siempre lo debe guiar también como con el antibiograma de lo que se adice. Este es uno de los estudios que hablaban, pues, como de la canaliculitis secundaria. Ellos específicamente se centraron en los smart plugs que es como el que más se ha relacionado con la canaliculitis secundaria que ya se los voy a mostrar y cogieron 42 ojos de 25 pacientes y lo siguieron más o menos en un tramo, pues, fue retrospectivo, pero en un tramo de 8 años mirando quienes desarrollaban canaliculitis o factores de riesgo o efectos adversos por tapones. Y se dieron cuenta que en ese tiempo 7 ojos desarrollaron canaliculitis y que tenía una prevalencia por paciente de 24% y una prevalencia por tapón de 16%. El tiempo y esto sí en todos los estudios que vi siendo este el más grande pero todos coinciden en este tiempo y es que después de poner un tapón lagrimal una canaliculitis no se da inmediatamente se da más o menos a los 5 años entonces por eso hay que seguir a estos pacientes y la edad media pues que les comenté. Bueno, esto es como para mostrarles que realmente los otros estudios hablan todos los tapones independientemente de su material porque estos son de acrílico todos tienen la capacidad de hacer canaliculitis en el futuro pero definitivamente el Smart Plug es el que más está relacionado pues como con canaliculitis. Y esto para mostrarles lo que les mencionaba de la diferencia de microbiología entonces en la primaria les mencioné cocos granpositivos es lo que más tenemos pero en la secundaria acá lo que más vamos a tener es pseudomonas y propinobacterio magnés entonces por eso la terapia hay que dirigirla y aislarla. En cuanto a la clínica eso es como una de las cosas más importantes el motivo de consulta más común es la epígora en un 85% de los casos pero pueden tener también edema en un 32% de los casos pero es un edema que tiende a estar en la parte medial pues va a estar en la parte canalicular sea superior o inferior dependiendo del canalículo que esté comprometiendo el dolor es muy variable 27% por eso no nos podemos guiar y por eso hace que los cuadros sean generalmente larvados y crónicos que ya les voy a mencionar pero digamos que acá están como todas las pistas que es el punto por ejemplo normalmente el punto tiene una apariencia pálida en el caso de canaliculitis vamos a ver un punto que está más eritematoso sobre todo en los bordes y que es un punto que está protruyendo y que puede tener incluso desde el examen inicial como una salida pasiva de material purulento y cuando nos vamos a mirar todo el trayecto canalicular aquí también está como la pista que es que hay una distensión de todo el canalículo con eritema y con edema y cuando hacemos una presión sobre el canalículo no sobre el saco refluye todo ese material sean de acrolitos y están formados o pues el material purulento entonces esto es como lo que nos va a dar la pista y otra cosa lo que les mencionaba es que son pacientes que normalmente consultan con unos tiempos de evolución muy largos en general son pacientes que llevan nueve meses con síntomas y que el retraso del médico para diagnosticarlo entre el subdiagnóstico se ha reportado desde 4.5 meses hasta 34 meses este artículo me gustó mucho y es uno que hablaba de una tetra clínica para diagnosticar la canaliculitis que es 1. el edema del párpado a nivel medial 2. la protrusión y el eritema del punto lagrimal 3. la distensión canalicular y esta descarga sea pasiva o activa y 4. esto es asociado a los actinomides que como les mencioné ellos tienen esa capacidad de hacer esos gránulos micelares que son los gránulos de azufre entonces si uno de entrada hizo expresión y ve que salen estos gránulos muy probablemente es un actinomiseto y pueden hacer como un trayecto amarillo sobre el canalículo los diferenciales son estos que son los que más se confunden la conjuntivitis crónica que la conjuntivitis crónica realmente en la canaliculitis uno sí puede ver mucho compromiso conjuntivo al vulvar y en fondo de saco pues por cercanía pero realmente una conjuntivitis no va a afectar ni el punto ni el canalículo en el chalazón se puede confundir sobre todo con los casos superiores pero lo mismo no vamos a tener compromiso en el trayecto canalicular y la acrosicitis crónica que yo considero que es una de las que más se podría confundir sobre todo en casos de acrosicitis de vera acá son muy específicos en decir que cuando uno hace la expresión realmente uno tiene que ver si está haciendo expresión sobre el saco sobre el canalículo y mirar todo el trayecto acá pues el canalículo no estaría comprometido como lo usar una acrosicitis el diagnóstico es clínico con todo esto que les acabo de decir uno podría diagnosticar una canaliculitis pero uno siempre necesita el aislamiento microbiológico es parte del diagnóstico y del tratamiento que ya les voy a mencionar y hay casos que digamos la clínica no es tan florida o digamos que los valientes ya están un poquito autoriados por los medicamentos que han recibido entonces ahí uno puede complementar de imágenes que se han usado que les voy a mostrar lo primero es el oseta de segmento anterior el oseta de segmento anterior se ha usado en los últimos años para mirar el punto y los canalículos pues como la vía lagrimal proximal y acá por ejemplo en este estudio les quería mostrar primero cómo se ve un punto y un canalículo normal por oseta pues acá solamente es el canalículo vertical en este estudio ellos midieron como en promedio cuánto es el diámetro externo del punto lagrimal que es desde la parte más alta de ambas mucosas nasal y temporal 100 micras por debajo miden el diámetro interno y desde el diámetro externo hasta que se termina el lumen vertical es la distancia del canalículo vertical y ellos hablan de unas medidas de estándar tanto para ojo derecho como ojo izquierdo pero son pues diferencias insignificantes para saber cuándo hay patologías de vía lagrimal entonces ah bueno y otra cosa que les iba a mostrar que también dicen en este artículo es que en la mucosa de pues antes como de entrar al punto hay tres capas de reflectividad una que es primero hiporreflectiva hiperreflectiva en el centro y luego hiporreflectiva y esta reflectividad se altera mucho en los casos de canaliculitis que ahorita lo vamos a ver eso no tiene nada que ver con canaliculitis pero se los quería mostrar que son patologías de punto que se pueden diagnosticar con OCT acá por ejemplo hay una estenosis de punto que acá se alcanza a ver acá hay una obstrucción que realmente uno podría ni siquiera verlo pues en la lámpara de hendidura y acá se ve como tiene un tejido vibrótico en todo el punto acá desgarros del punto lagrimal acá una tres y aquí uno diría pues puede que no tenga vía lagrimal realmente acá se ve que tiene el canalículo vertical o masas de punto y así se ve el la canaliculitis entonces lo que les decía se pierde toda esa reflectividad se vuelven capas mucho más hiperreflectivas la capa del centro aumenta se pierde ese lumen o esa medida vertical porque hay protrusión del punto lo que decíamos y disminuye la medida externa e interna y otra cosa es que cuando están formados los acriolitos uno puede ver esa hiperreflectividad pues esos puntos hiperreflectivos que hablan de los acriolitos en vía lagrimal por ecografía también lo podríamos ver en ecografía se ven como unas imágenes hipoecoicas con un centro hiperecoico que sería ese mismo esos mismos formación pues como de acriolitos en la vía lagrimal la acriendoscopia es muy útil esto pues no sé si ustedes sabían pero hay un endoscopio muy chiquitico que es como de un milímetro que no puede ver la vía lagrimal proximal entonces se inserta por el punto para ver como hasta canalículo común y puede ver muchas patologías o sea desde crecimientos mocoides hasta tejidos fibrosos hasta este caso de canaliculitis con acriolitos algo de la acriendoscopia muy útil es que sirve para el diagnóstico y para el tratamiento por ejemplo cuando uno está haciendo la extresión de ese material uno lo que puede hacer es acoplar a ese acriendoscopio un microtaladro y si los gránulos son muy grandes entonces el microtaladro digamos que los vuelve más chiquiticos para que sea más fácil retirarlos entonces ahorita les muestro esa parte el tratamiento la idea es como tratar de eliminar la infección y tratar de dejar una vía lagrimal lo más digamos anatómicamente estable pues hay dos modalidades de tratamiento el conservador y el quirúrgico son dos corrientes el conservador habla de antibióticos desde tópicos orales o intracanaliculares la expresión canalicular y dilatación del punto y el quirúrgico habla desde puntoplasia o canaliculotomía hacer curetaje que eso casi siempre se hace y hasta pues hace poco y muchos lo siguen considerando como el gol estándar es la canaliculotomía con curetaje en general no que veía antes que el tratamiento conservador se hablaba que era un éxito del 59% con tasas de recurrencias en el futuro del 41% y el tratamiento quirúrgico tasas de éxito del 80% con tasas de recurrencias del 21% pero ya les voy a mostrar que eso es muy debatido bueno entonces antes de mostrarles como la parte terapéutica realmente como les dije esto es lo más importante y es que cuando va a entrar pues independientemente de lo que uno vaya a ser conservador o quirúrgico hay que hacer la excreción de todo lo que se digamos dentro del canalículo y eso se manda entonces con lo que les mencioné ¿qué consideraciones hay que tener? uno pues que sea un frasco estéril coger la mayor cantidad de pus que se pueda pus y si salen de acriolitos también aislar los acriolitos cada uno por separado tratar de llevarlo lo antes posible como a que empiecen la microbiología porque les digo pues lo que les estaba diciendo ahí se pierde como esa capacidad anaeróbica del tejido y siempre que uno sospeche que hay una infección por actinomicetos por clínica uno les tiene que decir a los de microbiología para que ellos sepan que tienen que hacer un periodo de incubación más largo porque normalmente pueden demorar en crecer de 10 a 20 días y como les mencioné que el 80% pueden ser polimicrobianos entonces crecen los otros y ya descartan la muestra pensando que simplemente es por otro germen el manejo quirúrgico les mencioné son muchas corrientes digamos que se pueden combinar o se pueden hacer aisladas y la pregunta grande es ¿se intuba o no se intuba la vía lagrimal y cuándo se intuba? entonces la canaliculotomía les comenté que es el gol estándar en la canaliculotomía lo que se hace es un corte puede ser canaliculotomía horizontal o vertical esta es una canaliculotomía horizontal que se puede hacer con tijeras de vanas pues o con bisturí y se puede hacer desde 2 hasta 8 milímetros de espíritu entonces lo que se hace es abrir puede dejar de intacto el punto o puede abrir desde el punto obviamente si se abre desde el punto pues el riesgo como que haya un fallo de bomba posterior es mucho más alto entonces se recomienda que solamente se empiece desde el canaliculo ¿cuál es el problema? lo que les mencionaba pues realmente los que han ido buscando otras terapias en canaliculitis es porque hacer una canaliculotomía es el método más invasivo y crea muchos efectos adversos a futuro como una apíbora recurrente en un 25% y un fallo de bomba esta es una canaliculotomía vertical lo que les decía es hacer el corte pero de forma vertical sobre el canaliculo vertical o sea 2 milímetros y esto disminuye esa epífora que se puede presentar en los casos horizontales acá les muestro un videito y ya se hace pues como la expresión entonces les voy a mostrar es como la tasa de éxito de cada terapia como tal hablando de la canaliculotomía pues traté de coger como los estudios más grandes de cada uno este fue de 40 pacientes en 15 años y ellos haciendo canaliculotomía horizontal tienen una resolución completa del 97.5% pero una epífora persistente de un 15% y esto también es algo importante y es la única de acriolitos entonces sabemos que si un paciente de entrada tiene acriolitos en la expresión es un paciente que de pronto hay que darle más terapia antibiótica porque muy probablemente va a ser recurrencia en el futuro ah bueno acá les iba a mostrar lo que les estaba mencionando de guiado o endoscopia acá como ven en el video hacen una canaliculotomía horizontal y uno pues pensaría como macroscópicamente que ya se sacó todo el contenido pues de los acriolitos la endoscopia ayuda a mirar si quedan como residuos porque ellos se hacen pues como en las paredes del lumen del canalículo para que no se cree ese riesgo de recurrencia en el futuro entonces acá también pues lo asustan con curetaje y ya van a ver que cuando insertan el endoscopio se ve que todavía hay una parte de acriolito adentro que no se había podido ver clínicamente ahí es la partidita blanca todo eso es de acriolito y la idea es tratar de sacar todo de la vía lacrimal porque si no mientras uno así sea una pequeña proporción se crean recurrencias en el futuro la puntoplastia pues acá no me voy a detener mucho ustedes pues todos creo que saben cómo es puntoplastia la idea es tratar de hacer como una incisión digamos posterior y la puntoplastia tiene varias técnicas puede ser solamente una incisión que es como si fuera una canaliculotomía vertical pero desde el punto o puede tener dos incisiones que es hacer un triángulo de esta forma o pueden tener tres que es un triángulo inverso o cuatro que es haciendo un cuadrado pues cualquiera de las cuatro pero el caso es que eso lo trataron de hacer también para disminuir la epífora que se daba en la canaliculotomía pero eso igual tiene riesgos de epífora que ahorita les voy a mostrar este es otro estudio que habla de la eficacia pues como de la puntoplastia con la expresión y tiene un éxito menor que la canaliculotomía 87.5% pero ya van a ver que la epífora pues es menor comparada con la canaliculotomía pero mayor que los conservadores que acá les muestro en este otro estudio ellos miran cuál es la epífora residual de la canaliculotomía desde un 20 a un 27% y de la puntoplastia desde un 8 a un 10% la intubación canalicular pues la pregunta es si se hace o no se hace realmente no está pues como estandarizado pero lo que puedo decir como de lo que leí es que lo recomiendan en los casos que hay mucha distensión canalicular cuando hay de entrada como mucha dilatación ellos dicen que ya de por sí hay como una estátis de todo ese sistema lagrimal y que es muy difícil que el paciente como que vuelva a digamos a cicatrizar es de todo ese sistema de bomba de una buena manera y que no hayan adherencias entre los pues entre los canalículos cuando se saque todo el contenido entonces por ejemplo en este estudio acá hicieron dos grupos un grupo A que fue solamente 25 pacientes solamente haciéndoles canaliculotomía y un grupo B canaliculotomía con inserción de tubo y canalicular pues con un extent de crowdfund entonces ellos que hicieron mirar las diferencias de éxito entre los dos grupos y vean todas las estadísticamente significativas en este estudio el éxito tanto anatómico como funcional es mayor en el grupo de los pacientes que se les hacía una intubación con tubo de silicona y la obstrucción y la epífora era mucho menor casi llegando a cero en ambos grupos del grupo B entonces acá se muestra como una superioridad con intubación acá se lo dejaban tres meses y se lo retiraban y hablan que puede ser acá les voy a mostrar que puede ser intubación bicanalicular obviamente todo esto es asociado a la canaliculotomía para tratar de reconstruir ese canalículo pero también se puede hacer ellos dicen que en los casos de distensión leve a moderada se podría usar un estent monocanalicular que acá usan un minimonoca que ya lo van a ver y después de hacer la canaliculotomía son unos de los días ahorita realmente dicen que se puede o se puede no suturar es a decisión pues como el médico y el manejo conservador entonces también acá les muestro esto es simplemente el estudio haciendo didatas de un punto con expresión pues como de todo el contenido canalicular y curetaje este pues este es reciente son 53 canalículos y lo que pasó en este estudio es 14 de los 53 canalículos les tuvieron que hacer ese procedimiento dos veces y uno de esos 53 tres veces pero finalmente a seis meses tuvieron una curación del 100% con una pílora residual de 4% y acuérdense que la puntoplastia hablábamos de un 8 a un 10 y la canaliculotomía de un 20 a un 27 entonces realmente es mucho menor los esquemas esto es basado en pues todo lo que puede realmente lo que les digo esto no está estandarizado pero lo que se recomienda es pues uno lo primero es en los casos de canaliculitis los antibióticos dorales y los antibióticos tópicos no sirven para nada porque mientras uno no saque todo ese contenido pues simplemente el antibiótico no va a penetrar la vida lagrimal entonces se sabe que los antibióticos tienen que ser intracanaliculares se puede ayudar de tratamiento tópico pero después de que ya se hizo la cirugía pues o el tratamiento conservador con irrigación intracanalicular y lo que recomiendan es para lo que les menciono que son más cocos granpositivos y que tenemos el actinomisis que igual sigue siendo una proporción grande la penicilina cristalina podría ser la primera opción empírica que es 100 mil unidades más o menos decía que se puede instilar a 5 cc dependiendo de lo que uno vaya viendo también en cada paciente pero hay otras opciones que se pueden usar de entrada como amoxi ampi doxidiclina crindamicina huerito hablaban también de solución yo al 1% o sepasolina fortificada y lo que sí son muy claros es que en los casos de actinomisetos pues en general incluso sistémico ellos recomiendan que la terapia se quede a largo plazo entonces cuando hablan de infecciones sistémicas son hasta 6 meses y en los casos de canaliculitis se debe dejar un tratamiento por 6 semanas que puede ser ya luego de hacer todo este tratamiento penicilina oral 2 gramos al día o se puede reemplazar por amoxicilina o doxidiclina que es súper importante esto que les menciono y tenerlo muy en cuenta estas bacterias pues como en canaliculo son inherentemente resistentes a fluoroquinolonas entonces lo que es moxicipro descartadas incluso cefalexina y vancomicina no tienen muy buena respuesta esto basado en estudios in vitro si tenemos aislamiento de micosis se puede usar nistatina y también se ha hablado de triflorotimidina en casos virales esto es un estudio para mostrarles la efectividad del conservador acá les hicieron irrigación intracanalicular con cefasolina acá sí usaron cifro coayudante o con cefasolina pues fueron 5 y 9 pacientes y ellos demostraron que pues ah bueno eso no se los di acá lo que se recomienda en este esquema es uno empieza el tratamiento intracanalicular revisa al paciente a las 48 horas y si el paciente sigue pues algo con algo de compromiso nuevamente se ingresa para hacerle el mismo pues la misma irrigación intracanalicular y ya se deja después eso entonces esto fue lo que hicieron en este estudio cada 48 horas y ellos vieron la necesidad por promedio pues en promedio de hacer intracanalicular de 4.5 veces por paciente y este me pareció la verdad muy interesante que es la irrigación intracanalicular con antibióticos usaron incluso los que pues de entrada no se recomiendan pero los usaron en una forma de un cuento entonces los ponían en una jeringa y los pasaban de a poquitos y también cada 48 horas según el paciente como fuera evolucionando volvían extraían lo que quedaba pues como de contenido pues de lo que habían inyectado del un cuento y volvían a nacer otra vez acá también lo hicieron 4.2 veces por paciente y una eficacia del 100% igual que la anterior complicaciones que están reportadas en la literatura desde creatitis infecciosas cuando no se trata pues como de forma fortuna perforaciones corneales y acá yo les quería mostrar la particularidad de la perforación casi todas son inferiores y mediales o sea cercanas pues a donde está todo el contenido pues infeccioso y las fístulas canaliculares que acá como pueden ver hay una fístula canalicular posterior esto es muy típico de los pacientes con actinomisetos ellos tienen a ver fístulas en cualquier parte del cuerpo cuando colonizan entonces también es otra pista como para sospecharlo desde un principio y bueno ese fue el paciente fue una paciente de 81 años ella realmente había consultado donde otros dos oftalmólogos primero y ella le venía quedando de una epiborada ya dos años cuando la vieron primero le diagnosticaron una stenosis lagrimal y una conuntivitis severa y le empezaron un tratamiento con Bigamox y Doxidiclina luego volvió a llegar donde otra persona y ya le encontró pues una queratopatía en ojo derecho una secreción mucopurulenta abundante y ya tenía una congestión en todo el trayecto canalicular diagnosticaron una acroxicitis crónica de vera con reacción countival suspendieron los medicamentos que tenía y empezaron unas inquestos ultamidina y le mandaron valoración por plástica ocular y ahí fue cuando le llegó a la doctora Cristina entonces digamos que acá ya cuando la doctora lo vio entonces ella pues vio como un enema y el tema del canalículo superior e inferior en todo el trayecto canalicular había compromiso de punto y cuando le hacía también expresión de los canalículos había abundante pues como secreción en ambos puntos entonces la cornea estaba sin alteraciones pero vean lo que les mencionaba puede haber mucho compromiso conjuntival que eso lo puede despisar a uno y la doctora diagnosticó una canaliculitis y le envió pues como la extracción del contenido canalicular con irrigación de penicilina intracanalicular esta fue la cirugía se las voy a ir adelantando porque es como larga es cierto con mi risa a mí también ya dale al inferior el inferior ya dale o no dale adiós Gracias. 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 Uno lo lleva, el millón lo lleva a 10 y le saca a 5. Acá, lo que estabas, Dani, lo que estabas preguntando acá. Mira la cureta que te está viendo. Gracias. 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 Sí, exacto. Bueno, y al final la doctora le dice entonces la irrigación de penicilina, todo eso que vieron que se extrajo, se mandó a cultivar y este es el reporte de microbiología que decían que los fragmentos correspondían a un material necrótico. Eso no se lo dice, eso también es súper característico, o si se lo dice no es mejor, microscópicamente de el actinomisis que tiende a tener una necrosis con un crecimiento, lo que les mencioné, micelar, de vacilos granpositivos. Esto fue lo que vieron en la parte microscópica y por eso dijeron que era muy sugestivo de los gránulos de actinomisis. Y bueno, como conclusiones entonces, uno, la tetra clínica que les mencioné, el edema del párpado medial, protrusioner y tema del punto, la distensión caralicular y secreción, y los afirolitos que sí tienen esa característica de gránulos de azúcar, sospechar que sea un actinomisis. El tratamiento, ya les mostré, realmente, como les digo, no está estandarizado que haya algo más efectivo, pues, o casos y controles entre quirúrgico y conservador, pero lo que vieron de todos los estudios, la tasa de éxito de los tratamientos conservadores es muy alta. Y lo que estaba diciendo la doctora Mónica, o sea, realmente acá también dicen que si uno, pues, le hizo la primera irrigación y el paciente no salió, pues, vuelva y hágale otra irrigación antibiótica y así, para cuidarle la vida lacrimal y tratar de no hacerle una canaliculotomía. Y lo tercero es, lo que les mencioné, siempre hacer el cultivo microbiológico y si después uno ve que es un germen que además tiene alguna resistencia que uno usó, pues, volverlo a irrigar con la opulidad sensible. Este es un algoritmo que vi en uno de los artículos que me pareció interesante, también como para tener en cuenta, y es que ellos dicen, si lleva un cuadro de evolución menor de seis meses, hágale tratamiento conservador. Si lleva más de seis meses o es una canaliculitis recurrente o ya se diagnosticó como, pues, mal con otra patología y está siendo tratada con otros antibióticos resistentes, hágale, pues, le puede hacer un manejo quirúrgico con canaliculotomía y la misma irrigación de antibiótico de terapia intracanalicular. Y ya eso era lo que les traía. Y ya eso era lo que les traía. Gracias.